Hola, soy Alba, tengo 27 años, vivo aquí en Valencia con mi novio Miguex. Yo soy Miguel Ángel Arroyo, soy atleta internacional paralímpico y estas son algunas de mis medallas. Esta es mi acompañante y guía, Fronda. Y le ayudo a prepararse las preguntas pasándose las de PDF a un formato audio con un programa especial. La verdad es que él prefiere que pase yo, porque él no tiene mucho tiempo para estudiar, pero yo prefiero que pase él porque yo me pongo muy nerviosa. Aunque seamos un equipo y estudiamos juntos, yo soy un poco individualista y mañana delante del jurado estaré solo. Me parece más fácil correr. Aprenderme las preguntas, yo creo que es prácticamente imposible. Hola a todos, os traigo a Alba. ¿Aquí se tiene que colocar? ¿Aquí está bien? ¿Sí? Alba, que te dejo. Muchísima suerte, ¿vale? Gracias. Hasta luego, guapa. Hasta luego. ¿De qué color son los autobuses tradicionales de Londres? Rojos. Correcto. ¿Qué planeta del sistema solar está rodeado de anillos? Saturno. Correcto. ¿De cuántos versos consta un cuarteto? Cuatro. Correcto. ¿Cuál es la capital de Irlanda? Dublín. Correcto. Alba, muy bien. Te ha salido muy bien. No lo puedo creer. Sopla y resopla ya todo lo que quieras que ya ha pasado. ¿Qué mide un barómetro? ¿La presión atmosférica? Correcto. ¿Qué constelación debe su nombre a un caballo alado? ¿Andrómeda? No. La respuesta correcta es Pegaso. Pegaso. No.